dejadme que os diga algo 96 horas han transcurrido desde que conocimos el caso negreira desde que supimos que el fútbol club barcelona hacía pagos al número 2 del comité técnico de árbitros y todavía no hemos oído ni una sanción ni una multa ni un castigo ni una denuncia ni absolutamente nada de nada una vez más el fútbol español y por ende la administración en españa las instituciones encargadas por de velar por la limpieza de sea otras competiciones o sea el funcionamiento de cualquier cuerpo administrativo negocio lo que sea han vuelto a fracasar no es absolutamente admisible no es en absoluto aceptable que un equipo esté protagonizando el mayor escándalo de corrupción dentro del fútbol español y casi diría también en europa y tras 100 horas de conocerse y de publicarse no haya ocurrido absolutamente nada en este momento me parece absolutamente increíble que la competición siga adelante que se siga disputando un torneo o varios que están ahora mismo bajo la sombra de la sospecha y que nadie absolutamente haya hecho nada si la fiscalía puede estar investigando pero cuánto tiempo le puede llevar la investigación daos cuenta que la sospecha de adulteración de la misma por comportamientos arbitrales que a su vez están bajo sospecha me hacen entender que prácticamente ninguna competición ahora mismo dentro de nuestras fronteras es realmente limpia sino que por el contrario es un amaño es un arreglo y es una competición que no merece la pena ningún crédito como dije el otro día a mí personalmente el hecho de que el real madrid se lance a la yugular del barcelona me da igual es que casi diría que no tiene ni sentido imaginaos por un momento una liga española que ya no tiene a sus dos a una de sus dos grandes patas en este caso el fútbol club barcelona de qué se podría sostener qué tipo de interés podría tener el fútbol español con un real madrid que está a 100 años luz del siguiente y que por el contrario baja a jugar a los campos de españa y no voy a decir que se pasea es simplemente que perdería tanto interés en la competición que probablemente sus jugadores ni siquiera se la tomarían en serio y el gran problema de eso es que al final tendríamos que ver partidos incluso peores donde el real madrid no es que vaya a pasar por encima de sus rivales es simplemente que ni siquiera va a alinear a los mejores jugadores que tiene por el contrario la liga pasará a ser una copa del rey un torneo propio para jugadores que habitualmente no están en la alineación es decir un torneo menor que si ya de por sí genera poco espectáculo y poco interés dejadme que os diga que generaría probablemente aún menos entonces si las instituciones son incapaces de velar por el correcto funcionamiento de un torneo que es ni más ni menos que la liga doméstica que representa un país queréis decirme con qué garantías el real madrid está jugando este tipo de competición es decir porque si todo lo que se produjo entre el periodo 2003-2018 se produjo y ocurrió no se iba a extender hasta la actualidad claro enrique negreira ya no tiene el cargo que tiene ya no tiene ninguna vinculación con el barça porque se ha ido descubriendo todo y mucho más que va a salir pero quien no me dice a mí que esa misma manera de funcionar no se está produciendo entre cualquier otro cargo del comité técnico de árbitros y cualquier otro equipo presumiblemente el fútbol club barcelona puesto que es sospechoso de haber arreglado cositas entendéis yo no tengo ninguna garantía entonces cuál es el interés de que mi equipo siga en esta competición pues probablemente ningún o cercano a cero obviamente el real madrid muchos dicen tendría que tomar medidas tendría que defender y proteger sus intereses completamente de acuerdo el problema es que luego lo pienso tranquilamente en frío y digo para que que vamos a solucionar si ahora mismo el fútbol club barcelona que ha llevado a cabo y ha protagonizado un escándalo merecedor de ser descendido a segunda división como mínimo o retirados buena parte de los puntos que lleva en esta competición si eso ocurre en qué queda en qué queda la liga española en absolutamente nada porque al final te van a restregar toda la vida que si le retiran puntos has ganado el torneo en los despachos y no en el campo lo cual además es bastante cierto pero claro quien no me dice a mí que el fútbol club barcelona está y sigue recibiendo favores arbitrales como ya ocurrió obviamente en todo este periodo y aunque muchos digan no es que eso no garantiza que tuviera favores arbitrales bueno no voy a hablar de la ensalada de imágenes y clips que demuestran que durante ese periodo los árbitros fueron extraordinariamente condescendedores con ellos no voy a hablar de eso me voy a limitar única y exclusivamente a la actitud de poner dinero de intentar llevar a cabo una transacción con el número 2 del comité técnico de árbitros cuyo comportamiento ya de por sí es manifiestamente no sé si ilegal pero sí desde luego inmoral absolutamente inmoral y probablemente ilegal de hecho con el reglamento en la mano wefa se puede llevar por delante al fútbol club barcelona y no va a tener ningún tipo de reparo en hacerlo porque encima es miembro destacado de la superliga no digo que me alegre porque al final es como pegarte tú también un tiro en el pie pero claro lógicamente no quiero continuar en una competición que tiene visos de haber sido adulterada amañada arreglada de una forma o de otra o incluso aunque los árbitros nunca hubieran influido realmente en una decisión a favor del fútbol club barcelona precisamente por estos pagos ya la sola acción de poner dinero con árbitros sinceramente suena demasiado mal demasiado corrupto como para que nuestro real madrid siga en esta competición y vuelvo a dar la misma monserga al real madrid ya no le vale competir en este fútbol español el fútbol el fútbol español tendría que reinventarse para que al real madrid le fuera lo suficientemente atractivo volver a esta competición o por lo menos de hecho decir bueno estamos en un nuevo fútbol quizá tenga menos interés pero ahora al menos tenemos la garantía de que es limpio el fútbol español actualmente no lo es o por lo menos tiene pinta de no ser o por lo menos algo huele muy mal en todo lo que ha venido ocurriendo por eso es por lo que ahora mismo a 100 horas prácticamente de haberse descubierto destapado uno de los mayores escándalos de corrupción del fútbol todavía no tenemos nada ni sanción ni castigo sino a un entrenador xavi hernández que encima se da el lujo de reírse de lo que está ocurriendo y decir que hacen bromitas en el vestuario lo cual me parece bochornoso lamentable e impropio de un entrenador de un club que lo queráis o no sigue siendo un gran club yo ya lo he dicho en mis vídeos yo no voy contra la institución en lo que representa vale contra la idea contra el club la idea histórica del fútbol club barcelona como gran club absolutamente nada contra ello y ni siquiera tampoco ni contra sus aficionados ni contra sus socios esto no no se trata vale de derribarlo todo de entrar como los soviéticos en berlín a mí eso no me da la paz mental lo que me da paz mental es saber que tenemos una competición que no está arreglada y eso va más allá del fútbol club barcelona si en el momento en que el fútbol club barcelona decide llevar a cabo esta estratagema de poner dinero con los árbitros automáticamente se le sanciona evidentemente yo estaría tranquilo que ha ocurrido con la premier en manchester city han llegado lógicamente los primeros resultados de una investigación que ha durado nueve años obviamente tienen que llevar a cabo ahora otro momento para sentencia pero es que dentro del barcelona lo único que sabemos es que la fiscalía que es un ministerio público ajeno al deporte en principio es la única o el único organismo que está investigando algo de los demás a los demás ni están ni se le esperan ni están ni se le esperan cómo puede ser esto o sea ahora están preguntando cosas intentando indagar información pero sí aquí allí tal cual pero el problema es que si las propias instituciones ya tienen la sombra de la corrupción bajo sospecha no tenemos que recordar el tema rubiales no tenemos que recordar cómo son los tejemanejes de tebas y tal y cual cómo te vas a creer tú que esa investigación va a ser limpia ojo yo no estoy acusando de corruptos ni a tebas ni a rubiales ni no no pero es que hay tanta mierda flotando alrededor que el problema es que el aficionado medio ya no sabe distinguir el ruido del hecho y el problema es un problema de imagen de momento luego cuando lleguen las sentencias es cuando ya podremos directamente acusar de lo que ha ocurrido a los culpables de momento lo que tenemos es sólo un problema un gran problema de imagen que dejadme que os digo una cosa conlleva menos negocio y menos prosperidad para el fútbol español porque si tú no eres capaz de limpiar la imagen del fútbol español con un caso como estos cuando ya un youtuber del manchester united recoge lo que ha dicho xavi quejándose el otro día del partido frente al manchester united con los árbitros en europa y ya lo recoge y ya les llama wefalona un youtuber de manchester vale que no tiene por qué saber de los tejemanejes que ocurren en españa pues si ya ha aflorado hasta allí dejadme que os diga que el fútbol español tiene un gravísimo problema de imagen y lógicamente esto perjudica a todos incluido al real madrid incluido al real madrid esto es como cuando en la típica pelea de instituto de niños de colegio estaba siempre metido el que luego decía que nunca había causado la pelea pero siempre estaba metido con lo cual la sombra de las sospechas siempre recaía sobre él porque aunque fuera la víctima de la pelea siempre estaba metido en algún charco no entendéis pues esto es igual al final el real madrid está metido en un lodazal del que aunque supuestamente no ha hecho nada o en el que no ha participado sigue apestando a mierda y eso es lo que más me molesta que el real madrid no termine de salir de un lodazal que al final de una forma de otra le va a terminar salpicando incluso en algún tema en el que a lo mejor no tengan nada nada que ver directamente todavía le irá perjudicando por seguir nadando con los que no debe no debe es como el que cuando dicen el que se acuesta con bebés se levanta ya sabéis como así que nada más que decir cada uno que tome la decisión que creo oportuna pero me parece vergonzoso que después de 100 horas todavía no hayamos escuchado ningún tipo de sanción ni de medida ni de investigación más allá de la que aparentemente el ministerio público que no tiene que ver nada con el deporte la fiscalía está llevando a cabo lamentable que no hayan